¿Hola? Mira, llamaba porque hace unos días envié un currículum. Hola. Sí, mira, llamaba porque... Sí. ¿De modanza? Sí, de modanza. ¿25, no? Sí. Mamá, ¿por qué me están mirando? No hagas caso. ¿Pero por qué no miras así? Sí. Ya hubo falta por hacer la nave. Mira, pero no te preocupes, ya la veremos. A la otra vez, ¿vale? No te preocupes. No te preocupes, ya la verdad. No te preocupes. Gracias.